Yadien Rodríguez, Jefe de Tecnología. Andrea Sarabia, CEO de LUCI. Marco Ruiz, Jefe de Ciencia. Cindy Tavares, Médico Especialista, Ginecóloga, Cargada de LUCI. ¿Qué es lo que tenemos que saber acerca de la situación de la salud materno-infantil, especialmente fuera de las grandes ciudades de México? Bueno, lo que debemos saber es que tenemos una gran problemática, la cual está basada en la preeclampsia. En la preeclampsia severa, este tipo de patología nos puede dar múltiples complicaciones que nos pueden llevar a un final fatal, como es la muerte materna. Una de las complicaciones de la preeclampsia es la eclampsia, puede dar crisis convulsivas y dejar un déficit neurológico, ruptura hepática, desprendimiento prematuro de placenta norma incerta, llevando así una hemorragia obstétrica. Y como les comentaba hace un momento, cada arteria uterina da un gasto de 500 a 700 mililitros de sangre por minuto. Una mujer embarazada en promedio tiene entre 5 y 6 mil mililitros por minuto. Si nosotros no ponemos especial atención en estas mujeres, se pueden complicar llevando un desglase fatal. Cada mes en Guerrero mueren 3 mujeres a causa de preeclampsia u hemorragia obstétrica. En México, a nivel nacional, de forma anual, mueren 776 mujeres. Y a nivel mundial mueren 5 mujeres por minuto por preeclampsia o por hemorragia obstétrica. Y la pregunta importante es, ¿qué es Lucy? Ah, bueno. Muy bien, Lucy es una aplicación para teléfonos inteligentes que lleva un control, monitoreo médico de la mujer embarazada. Todo esto es a base de inteligencia artificial. Hay un hardware que registra 9 parámetros vitales en menos de 2 minutos y los envía por Bluetooth hacia la aplicación. Ya la aplicación es la que hace la integración de estos signos vitales con unas preguntas sobre los síntomas, las cuales están basadas en normas oficiales, guías de prácticas clínicas y la experiencia de nuestra ginecóloga para podernos dar un prediagnóstico, un semáforo del riesgo obstétrico, como está la mamá, un semáforo del riesgo fetal, como está nuestro bebé. Eso lo hace Lucy en menos de 5 minutos y si existiera alguna emergencia, alguna urgencia con la paciente, se activa una alerta que se le envía tanto al sistema de salud, se le envía al médico que la está tratando y a los familiares que ella tiene registrada para que sea atendida en ese momento y ya no se complique más. ¿Cómo ayuda esto a reducir la mortalidad materno-infantil? ¿Cómo ayuda? Al momento en el que nosotros detectamos oportunamente los cambios significativos que nos va dando la aplicación. Si nosotros tenemos a la mujer embarazada en un control prenatal digital como es con Lucy, esta mujer hace sus chequeos de forma diaria. En algún momento vamos a ir notando una elevación de estas cifras tensionales. Esta mujer, de estar en un color verde en nuestro semáforo, va a pasar a un amarillo, donde tenemos que poner especial atención y darle mayor seguimiento. Si en algún momento esa paciente nos hace su chequeo diario, pero se lo hizo cada tercer día o semana, y de estar en un verde avanza hacia un rojo, es una paciente de alto riesgo, que tenemos que llevar una atención adecuada e incisiva a esa paciente para disminuir el riesgo de las futuras complicaciones, además de la preclamación. ¿Cómo se puede implementar en el resto del país? ¿Qué sigue? Para poderlo implementar, en nuestra primera fase, como está planeado en instituciones y centros de salud públicas, serían convenios con gobiernos municipales, estatales y también el federal, específicamente con la Secretaría de Salud, también pudiera ser con otras instituciones, como Secretaría de Mujer, para poderlo adquirir y distribuir de forma masiva en estas instituciones. Posteriormente, dependiendo el tipo de maquina, buscaremos la forma de hacerlo lo más accesible posible y campañas de venta para que pueda llegar a todas las casas adquiriéndolos de manera individual o de manera personal cada usuario. ¿Algo más que decían agregar? Sí, me gustaría mucho agregar que somos nosotros el equipo que estamos desarrollándolo, pero atrás tenemos el respaldo académico de la Universidad Autónoma de Guerrero, los cuales la verdad es que nos han impulsado bastante y nunca desaprovecho la oportunidad para mencionarlos, pero agradecerles.